El caso es que desde ayer, domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el máximo órgano en este país para resolver y para validar elecciones, ha sido blanco de señalamientos por muchos funcionarios del gobierno federal, por muchos legisladores en el Senado, en la Cámara Federal y también aquí en Puebla. Entre ellos el propio presidente de la República, ya lo escuchaba, ha hecho fuertes señalamientos a esta autoridad electoral. Este día habló Yanine Otálora, que es la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y respondió a las críticas de las que ha sido objeto este órgano en las últimas horas. Y es parte, vaya, de la democracia totalmente que estas decisiones sean criticadas afuera. Es válido totalmente y que se expresen opiniones de toda índole. Es lo normal, digamos, dentro de esta democracia judicial del derecho a la crítica de lo que decide el juez por mayoría o por una índole. ¿El derecho a la crítica y llamarlos corruptos? ¿Por parte de la presidenta del partido en el poder? No, me parece que si va a haber un ataque de esa índole, lo ideal sería que aportaran las pruebas en las que se funde y de dónde vienen estos hechos de corrupción. Yo, en lo personal, puedo decir que no la hay, no la hubo, no la habrá, definitivamente. Fue una decisión tomada totalmente a conciencia, exclusivamente con mi propio criterio. ¿Un derecho a la crítica que el presidente de la República evalúe, califique una votación de 4 a 3 como antidemocrática? No, no comparto el criterio, me parece que es justamente en democracia.